Se está quemando el mercado central, señores. Aquí estamos en la zona donde era antes Cazafane. Plaza Florida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Repitiendo, el Mercado Central está en llamas, ya están los bomberos aquí atendiendo lo que es la emergencia. Al parecer es el área donde venden plásticos, la calle en frente de ex-Cazafane. ¡Suscríbete! 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 mercado central de santa ana se está quemando en estos momentos en la parte de abajo aquí ahora más o menos que empezó esto y ahora y ahora Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.